Yo quiero saber, dime si es verdad Lo que me dijeron que te gusta la maldad Yo lo que quiero es dártelo Y jalarte por el pelo Que yo por ti me desvelo Solo quería decírtelo Dime si ya te cansaste de correr por mi mente Tú eres una mala pero te hace buena frente a la gente Bebé yo te confieso que quiero ponértelo Dime la verdad si tú te atreves, yo me atrevo Tú eres una pitcher, grande liga Tienes par de buitres que te hostigan Como gol de soccer hace que te sigan Todo el mundo mirándote cuando tú te estiras Partime de pelo, yo casi ni duermo Quiero que seas mi cura pa' cuando yo esté enfermo Mandaba a hacer ese cuerpito y esto está moderno Mami, salúdame al suecro y dile que llegué yo pa' quedarme Y a tu amigo, gracias por conectarme Si te posteo pa'l de aire va ganarme Pero de ese culote yo no voy a bajarme Dime si ya te cansaste de correr por mi mente Tú eres una mala pero te hace buena frente a la gente Bebé yo te confieso que quiero ponértelo Dime la verdad si tú te atreves, yo me atrevo Dime si ya te cansaste de correr por mi mente Tú eres una mala pero te hace buena frente a la gente Bebé yo te confieso que quiero ponértelo Dime la verdad si tú te atreves, yo me atrevo Yo quiero saber, dime si es verdad Lo que me dijeron que te gusta la maldad